Yo no puedo vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor No podemos vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor Vivir sin ti mi vida no tendría valor Pues solo tú me das el calor del amor que tú me das Vivir para ti ese es mi anhelo Señor Toma hoy mi vida te la entrego a ti No dejes que me aleje de ti Señor Porque vivir sin ti es algo que yo no soportaría No permitas que yo me aleje de tu amor Te lo pido mi Jesús Porque sin ti sé que me perdería Sigue siendo mi guía Mi Jesús te lo pido por favor No dejes que me aleje de tu amor Vivir para ti ese es mi anhelo Señor Toma hoy mi vida te la entrego a ti No dejes que me aleje de ti Señor No dejes que me aleje de tu amor Porque vivir sin ti es algo que yo no soportaría No permitas que yo no soportaría No permitas que yo me aleje de tu amor Te lo pido mi Jesús Porque sin ti Porque sin ti sé que me perdería Porque sin ti sé que me perdería Sigue siendo mi guía Mi Jesús te lo pido por favor Levanta tus manos y hágale así Levanta ese aplauso al Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor No podemos vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor Vivir sin ti Mi vida no tendría valor Pues solo tú me das el calor Del amor que tú me das Vivir para ti Ese es mi anhelo Señor Toma hoy mi vida Te la entrego a ti No dejes que me aleje de ti Señor Porque vivir sin ti Es algo que yo no soportaría No permitas que yo me aleje De tu amor De tu amor te lo pido Mi Jesús Porque sin ti Sé que me perdería Sigue siendo mi guía Mi Jesús Te lo pido Por favor Si yo no puedo vivir sin ti Vivir para ti, ese es mi anhelo Señor Toma hoy mi vida, te la entrego a ti No dejes que me aleje de ti Señor Porque vivir sin ti, es algo que yo no soportaría No permitas que yo me aleje de tu amor Te lo pido mi Jesús Porque sin ti, sé que me perdería Sigue siendo mi guía Mi Jesús, te lo pido por favor Levanta tus manos y hágale así Levanta ese aplauso al Señor Gracias por ver el video